como lo he venido haciendo. No se ha infringido ningún artículo de reglamento como para que usted pida cuestión de orden. Continúe, abogado. Señor presidente, creo no haber faltado el respeto a ningún congresista y voy a demostrar... Señor abogado, quizá no conoce usted cómo es la práctica parlamentaria. Usted tiene que, a través de la mesa de la presidencia, si se quiere referir a alguna persona en específico, para que continúe. Señor presidente, es verdad que el procurador denunció por organización criminal y es verdad que la defensa se defendió también por organización criminal el 11 de septiembre ante la subcomisión, pero no es verdad que la defensa, desde el punto de vista fáctico, se haya defendido de la determinación de una estructura criminal. No es verdad que la defensa se haya defendido de la imputación de roles a cada uno de los investigados. Y no es verdad que la defensa se haya defendido de la atribución de la calidad de líder al doctor César Cosín, nuestro Zapariachi. De lo que la defensa se defendió en la subcomisión fue de una suma de delitos que habían sido consignados en la denuncia del procurador Enco y calificados como organización criminal. Si nosotros recurrimos a la denuncia constitucional, no se identifica una estructura. En el marco fáctico, tampoco se identifica una división de roles. Y tampoco se sindica al doctor Inostro Zapariachi como líder de esta organización. Entonces, no es verdad que nos hayamos defendido del delito de organización criminal tal y como ahora está siendo planteado. Asimismo, durante este informe se ha hecho referencia a que la estructura de la organización criminal, los roles que habrían desempeñado los investigados y la calidad de líder del doctor Inostro Zapariachi estarían descritos, ojo, en el informe final. No dicen en el informe de determinación de los hechos y de las pruebas de las denuncias constitucionales. Y nosotros ejercimos el derecho de defensa el 11 de septiembre en base a qué? En base al informe de determinación de hechos y pruebas de denuncias constitucionales. Señores congresistas, su propio reglamento, su propio reglamento, artículo 89.d.5 hace referencia a que el informe final se formula en base a qué? A lo debatido en la audiencia y a los medios de prueba actuados en ella. ¿Cuándo ocurrió esa audiencia? El 11 de septiembre. Yo le solicito a ustedes, señores congresistas, que vayan a la página 5 del informe final. El tercer párrafo hace referencia a que con fecha 11 de septiembre del 2018 se llevó a cabo la audiencia ante la subcomisión en donde ejercimos el derecho de defensa. Y a continuación se señala lo siguiente. El 13 de septiembre del 2018 se recibió los oficios 115, 116 y 120 suscritos por Guillermo Aro, especialista parlamentario, en el cual se remite en la documentación recabada del Consejo Nacional de la Magistratura, Oficina del Control de la Magistratura y Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Crimen Organizado. O sea, el documento, los documentos que envió la fiscalía fueron remitidos recién el 13 de septiembre del 2018, dos días después de haberse realizado la audiencia ante la subcomisión. ¿De qué derecho de defensa estamos hablando, señor presidente? Asimismo, hace dos días nos han notificado con el oficio número 334 y con el informe número 01. En este último punto, el cuarto párrafo que he leído de la página, de la página 5, se hace referencia a que el 13 de septiembre se remitió el oficio 334. No es mediante el oficio 334 que se remite el informe número 1, sino que es mediante el oficio número 337. No nos han notificado ni siquiera con el oficio que nos informe cuando el oficio 337 de la fiscalía fue remitido a la subcomisión. Pero por ser 337 posterior al 334 se entiende que fue reseccionado luego del 13 de septiembre del 2018. Esto es, posteriormente a la audiencia en donde realizamos el derecho a la defensa, señor presidente. Se ha hecho referencia a que el doctor Inostro Zapariachi habría presentado un escrito haciendo descargos refiriéndose al informe número 01 emitido por la FECOR. Es verdad, pero este documento ha sido ingresado teniendo como base no el informe de determinación de los hechos y de pruebas, sino el informe final para efectos de que la comisión permanente tenga en cuenta sus argumentos. El derecho de defensa, señor presidente, tuvo que haberse hecho el 11 de septiembre. Quiero invocar una sentencia de la Corte Interamericana de Hechos Humanos, el caso Barreto-Leiva versus Venezuela, párrafo 47, que dice literalmente, el investigado antes de declarar, o entiéndase, haga sus descargos, tiene que conocer de manera oficial cuáles son los hechos que se le imputan, no sólo deducirlos de la información pública o de las preguntas que se le formulan. De esta forma, su respuesta podrá ser efectiva y sin el margen de error que las conjeturas producen. Se garantizarán el principio de congruencia según el cual debe mediar identidad entre los hechos de los que se informa al imputado y aquellos por los que se procesa, acusa o sentencia y se asegurará el derecho de la defensa. Eso es lo que dice la Corte Interamericana, señor presidente. ¿Cómo es posible que se afirme de que se ha ejercido el derecho de defensa si la existencia de una estructura criminal, si la existencia de roles entre los investigados en esta estructura criminal o la imputación como líder de esta presunta organización al doctor Inostrosa, recién se ha consignado en el informe final? Asimismo, quiero hacer referencia a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tribunal Constitucional versus Perú, en donde en el párrafo 87 se señala lo siguiente, refiriéndose al cambio en el objeto de indagación. Lo antedicho produjo la consiguiente restricción del derecho de la defensa de los magistrados para presentar los descargos correspondientes a las imputaciones que se presentaban en su contra. Por una parte, los inculpados no tuvieron conocimiento oportuno y completo de los cargos que se le hacían y se les limitó el acceso al acervo probatorio. No hemos tomado conocimiento de manera oportuna de un marco fáctico que haga referencia a la existencia de una estructura criminal. No hemos tomado conocimiento oportuno de una división de roles entre los investigados y no hemos tomado conocimiento oportuno de la calidad del líder atribuida al doctor Inostrosa Pariachi. Tampoco hemos tomado conocimiento oportuno del informe número 01, el cual sirve de base para la elaboración del informe final. Asimismo, quisiera remitirme al informe de determinación de hechos y de pruebas, específicamente a la página 55, el punto 4, donde se señala o se rotula determinación de hechos en materia de investigación. Y efectivamente se identifican 14 puntos tal y como señalado. Pero si ustedes dan una lectura rápida, en ninguno de los 14 puntos se fija como tema de investigación determinar la existencia de una organización criminal, determinar la existencia de roles entre los investigados o determinar la calidad de líder del doctor César José Inostrosa Pariachi. Asimismo, esto nos da a entender que al igual que el procurador, la subcomisión se ha manejado con la idea de que el solo hecho de enumerar delitos nos llevan a afirmar la existencia de una organización criminal, lo cual es atípico, porque para que los hechos sean típicos deben haberse justamente descritos desde un punto de vista fáctico estos elementos a los cuales he hecho referencia. Quisiera también detenerme en un siguiente punto. En la página 158 del informe se ha hecho referencia a que el doctor Inostrosa Pariachi sería líder de esta organización y se señala lo siguiente. ¿Cuál es la razón? Se dice, la razón es porque es él quien coordina las acciones de nombramientos y ratificaciones. Entonces uno va al informe de determinación de hechos y prueba y da una leída para ver si es que se le ha atribuido o no al doctor Inostrosa Pariachi el nombramiento o la ratificación de algún juez. Son tres los hechos que tienen que ver con nombramientos y con ratificaciones. El caso del señor Juan Canahualpa y el caso del señor Armando Mamán Hinojosa y finalmente el señor el caso del señor Richard Chang Recuay. Si nosotros vamos al punto cuatro, determinación de hechos, se fija como objeto de investigación lo siguiente. Cuatro punto cuatro, perdón, cuatro punto cinco. Determinar si Julio Gutiérrez Pebe participó en el nombramiento de la persona Armando Mamán Hinojosa como fiscal adjunto provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios a cambio de que el juez Walter Ríos Montalvo en su calidad de presidente de la Corte Superior de Justicia, el Callao, intervenga en un proceso judicial a favor de Javier Prieto Balbueno. No se describe determinar la participación del doctor Inostrosa Pariachi en el nombramiento del señor Armando Mamán Hinojosa. No se describe determinar si es que el doctor Inostrosa Pariachi coordinó o dio órdenes al señor Walter Ríos a efectos de que promueve el nombramiento del señor Armando Mamán Hinojosa. Si vamos al punto cuatro punto diez, al cuatro punto nueve, perdón, se hace referencia a lo siguiente. Determinar si el nombramiento de Juan Miguel Canahual Pugás en el cargo de fiscal la Junto Provincial de Familia del Callao fue consecuencia de gestiones y o coordinaciones ante los consejeros Guido Águila Grados, Orlando Velázquez Benítez, Sergio Iván Noguera, Julio Gutiérrez Pebe, a cambio de una entrega de una contraprestación. ¿En cuál de los catorce puntos se hace referencia como objeto de investigación? Determinar acciones por parte del doctor Inostrosa Pariachi para efectos de coordinar o gestionar el nombramiento de Juan Miguel Canahual Pugás. ¿En qué punto se hace referencia a que debemos determinar que el doctor Inostrosa Pariachi coordinó o le dio órdenes a Walter Ríos a efectos de que coordine o gestione el nombramiento de este señor fiscal? En ningún punto. Entonces, ¿cómo es posible que podamos concluir que el doctor Inostrosa Pariachi es líder porque se encargue de las coordinaciones o gestiones de los nombramientos irregulares cuando él no se le atribuye estos hechos? Es más, si nosotros vamos a la descripción de los hechos, el hecho 5 y el hecho 9, a quien se le atribuye la coordinación o la gestión de los nombramientos es al señor Walter Ríos. Es el señor Walter Ríos quien promueve estos nombramientos irregulares. Y esto se condice justamente con la afirmación que hace la policía especializada en el informe 0205, el cual ha sido admitido como prueba de cargo. ¿Qué dice? Que Walter Ríos sería el hombre clave. No lo digo yo. Lo dicen terceras personas especializadas quienes han emitido un informe. Y esto demuestra justamente que es él, no mi patrocinado. Pero ustedes se preguntarán pero igual queda pendiente el nombramiento del señor Ricardo Chan Recuay. Se trata de una ratificación. Yo les invito a ustedes que vayan a la página 24 del informe de determinación de hechos y de pruebas, de la cual debemos defendernos, y señala lo siguiente en el último párrafo. Para la consecución de este objetivo, refiriéndose a la ratificación, Walter Ríos, mientras se encontraba con Inostrosa Pariachi y Chan Recuay en el Chifatiti, sostuvo una conversación telefónica con Mario Mendoza a fin de que realice gestiones necesarias para la ratificación de Chan. Walter Ríos sostuvo una comunicación con Mario Mendoza. Pero como el doctor Inostrosa estaba presente, la hacen responsable, de hecho. Responsabilidad individual por el hecho propio. El doctor Inostrosa Pariachi no puede ser responsable por el contenido de la conversación que el señor Walter Ríos haya realizado en ese momento. ¿Pero qué es lo que pasa? Se llega a la conclusión de que el doctor Inostrosa Pariachi estaría implicado en la ratificación de este magistrado por lo siguiente. Se señala un audio del 17 de mayo, en donde el señor Julio Gutiérrez le dice, tu recomendado ya aprobó. Y de eso se infiere, como ha sido al otro día de la conversación de Walter Ríos, se infiere de que él también estaría involucrado. Sin embargo, no se ha tenido en cuenta ciertos detalles. No se ha tenido en cuenta que en la conversación dice, del Santa. Y el señor Chan Recuay no es del Santa. El señor Chan Recuay es de Lima. Asimismo, no se ha tenido en cuenta que el 17 de mayo dice, ya lo aprobaron. Sin embargo, y así lo reconoce el propio informe final, la aprobación de ratificación se dio el 5 de junio. Si nosotros ponemos estos dos mismos datos, estos dos datos en un mismo plano lógico, inmediatamente advertimos su incoherencia. No es posible que me digas que lo aprobaron el 17 de mayo, cuando el Real, por otro lado, está reconociendo de que la aprobación de la ratificación fue el 5 de junio. ¿Estamos hablando de la misma persona, el señor Chan Recuay? Evidentemente, la incoherencia es un indicador de falsedad. Y es por eso justamente que podemos afirmar de que el doctor Inostroza Pariachi no movió ni un dedo para promover de manera irregular el nombramiento de este señor magistrado. Asimismo, quiero adelantarme ya también sobre un hecho o la violación de una garantía que está vinculada a este hecho. Creemos que también en este punto se ha vulnerado el derecho, el principio de congruencia. Y me remito nuevamente a la sentencia a la sentencia del Tribunal Constitucional versus Perú y a la sentencia de Barreto Laiva versus Venezuela por lo siguiente. En el informe final se ha consignado de que el doctor Chan Recuay habría emitido una sentencia favoreciendo al doctor Inostroza Pariachi como consecuencia del favor que él hizo para promoverlo. Pero sin embargo, si nosotros vamos a los 14 puntos del informe de determinación de los hechos, no se fija como hecho investigar determinar si es que el doctor Inostroza Pariachi recibió un beneficio a cambio de la ratificación del señor Ricardo Chan Recuay. Lo que sí se dice, lo que sí se dice, es determinar si es que realizó gestiones o coordinaciones para su ratificación, lo cual ya demostramos que no es así. Y lo que también se dice es determinar si es que el señor Noguera recibió una contraprestación a cambio de esta ratificación. Entonces, nuevamente aquí se ha vuelto a vulnerar el principio de congruencia. Y un dato adicional, señores congresistas, hay que tener en cuenta lo siguiente, porque mucho se está hablando ya, no tomamos aún conocimiento de manera oficial de la denuncia constitucional del doctor Pablo Sánchez, sin embargo nos hemos enterado por medio de las redes, por medio de la cual ha sido difundida. Y este audio, este audio que hace referencia a la conversación entre el señor Julio Gutiérrez y el doctor Inostroza Pariachi, no se utiliza para sustentar este hecho, sino otro hecho. En esta denuncia constitucional ya no se dice que en este audio se está promoviendo la ratificación o el nombramiento del doctor Chan Recuay, sino de un tercero. Saquen sus propias conclusiones. En todo caso, si ustedes creyesen que es factible, a pesar de que se ha vulnerado el derecho de defensa y el principio de congruencia, si ustedes creyesen que es factible poder valorar este informe número uno, que recién se nos ha puesto en conocimiento hace dos días de manera oficial, hay que tener en cuenta lo siguiente. Que este informe número uno forma parte de otra denuncia constitucional, que aún no ha sido calificada. Este informe no tiene la calidad de medio de prueba, porque es una opinión justamente que da la fiscal para informar de lo que viene sucediendo a su fiscal superior. Este informe hace referencia a declaraciones de colaboradores eficaces. Imagínense ustedes, según el procedimiento especial de colaboración eficaz, su declaración se adquiere sin contradicción, sin la posibilidad de que la defensa controle lo que dice. Y a eso le sumamos la interpretación que la fiscal hace cuando traspasa esto a su informe. ¿Eso es un medio de prueba? ¿Eso sirve para generar un grado de conocimiento al nivel de sospecha reveladora? Nosotros creemos que no. Es más, la doctrina está de acuerdo en que las solas declaraciones del colaborador eficaz o del aspirante al colaborador eficaz, sin corroboración alguna, simplemente tiene el carácter o la naturaleza de denuncia. Y como denuncia, lo único que justifica es abrir diligencias preliminares. No les autoriza a emitir, o perdón, no les faculta a ustedes a emitir una resolución de acusación teniendo como base la configuración de una sospecha reveladora. Bueno, voy a pasar a los otros delitos. Ya me he pronunciado sobre el delito del señor Chan Recuay, pero quiero hacer referencia nuevamente a él por lo siguiente. Estimamos que no existe una sospecha reveladora respecto a este hecho. Y por lo tanto, al no existir sospecha reveladora, no puede autorizarse la acusación constitucional, la emisión de una resolución acusatoria. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, y acá quiero hacer una distinción. Una cosa es el juicio político y otra cosa es el antejuicio político. Y ustedes tienen pleno conocimiento, e incluso en el informe final, en la página 12, se reconoce que el resultado del antejuicio político debe ser la sospecha reveladora, la probabilidad. Y el resultado del juicio político debe ser la certeza. Entonces, si es que no hay ni siquiera sospecha reveladora respecto de la participación del doctor Inostro Zapariachi y en la ratificación del señor Chan Recuay, mucho menos hay certeza de que haya infringido las normas de la Constitución. Quiero pasar al siguiente hecho, que está vinculado con el nombramiento o la contratación de la señora Verónica Rojas. Nuevamente, respecto de este hecho, se ha vuelto a vulnerar el principio de congruencia y el derecho a la defensa. Si es que nosotros vamos ya al muy conocido punto 4 del informe de determinación de los hechos, lo que se fija en el 4.12 es lo siguiente. determinar las cuestiones o coordinaciones que el señor Guido Aguida habría realizado para efectos de promover a la señora Verónica Rojas. No se sostiene que es objeto de investigación actos de coordinación o gestión por parte del doctor Inostro Zapariachi a efectos de promoverla. Y esa es la razón de por qué el 11 de septiembre del presente año no nos defendimos de ese hecho. Y no nos defendimos de ese hecho justamente porque no estaba atribuido al doctor Inostro Zapariachi, sino al doctor Guido Aguila. No obstante, si ustedes creyesen que debería valorarse por encima del principio de congruencia y del derecho a la defensa, hay que tener en cuenta lo siguiente. Este hecho ha sido tipificado... Este hecho ha sido tipificado como tráfico de influencias. Y bueno, como muchos de ustedes lo mencionaron durante el debate anterior, ustedes no son un mes de parte. Ustedes deben evaluar la evidencia y ustedes deben realizar un juicio de subsunción. Y no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional. Expediente 6.2003, el cual se encuentra citado en el informe final. Asimismo, Expediente 30.2008, el cual dice de que el Congreso no solamente debe realizar un juicio de verosimilitud, de existencia de suficientes elementos de convicción, sino también un correcto juicio de subsunción. Y como esto es un procedimiento político jurisdiccional, es necesario que cuando ustedes lleven a cabo el juicio de hecho, lo hagan con objetividad. Pero el juicio de hecho no consiste únicamente en afirmar si es que hay sospecha reveladora o no. El juicio de hecho depende de tres tipos de elecciones. Extraer la información de la fuente mediante un juicio de relevancia. Determinar su fiabilidad. Juicio de fiabilidad. Y juicio de suficiencia. Determinar si la fiabilidad asignada es suficiente para asumirlo a efectos de que sirva como base de una decisión. Es como decir, te creo, pero no lo suficiente. Entonces, vayamos. ¿Qué extraemos del audio que registra la conversación entre el doctor Inostroza Pariachi y el doctor Guido Aguila? Que el doctor Inostroza Pariachi le dice Verónica querrá el puesto. Bueno, ¿está interesada? Ojalá cumpla los requisitos. ¿Qué pasó con Walter? Y luego Walter habla con el señor Guido Aguila. ¿Qué es lo que dice el tipo penal? Y no hay que ser abogado para entender qué es lo que dice el tipo penal. En sus aspectos básicos, claro. Dice, el que invocando influencias recibe hace dar para sí o hace dar para otro provecho, beneficio u otra ventaja. De este audio con la mayor objetividad, señores congresistas, ¿se extrae algún dato que tenga que ver con la existencia de una dádiva, de un beneficio, de una ventaja? ¿Se puede extraer que el doctor Inostroza Pariachi haya invocado tener influencias ante el señor Walter Ríos y para esto haya recibido, haya hecho dar para sí o para otro una dádiva, un beneficio? ¿Podrían ustedes cumplir con el mandato al cual hace referencia el Tribunal Constitucional de subsunción y subsumir este hecho o estos hechos que se traen de este audio en el delito de tráfico de influencias? Creemos que no. Voy a pasar al siguiente hecho. El siguiente hecho está relacionado con el delito de negociación incompatible. Y se le atribuye al doctor Inostroza Pariachi este delito porque se dice que dispuso la contratación del señor William a solicitud del señor Iván Noguera. Y nuevamente me remito al expediente 6.2013 y 30.2008 del Tribunal Constitucional. El Congreso debe realizar una correcta subsunción de los hechos. Y una lectura básica de este artículo el 399 que es lo que dice que este hecho se le imputa a aquel que se interesa en un contrato en el cual interviene por razón de su cargo. Y ustedes pregúntense ¿el doctor Inostroza contrata en el Poder Judicial? ¿O es que acaso él ejerce función jurisdiccional? Quien se encarga de los contratos de verificar los requisitos o no de verificar si proceden o no es el personal administrativo los únicos que pueden cometer delitos de negociación incompatibles. Por lo tanto creemos que tampoco existen indicios reveladores de la existencia de este delito imputado. Y nuevamente si no existen indicios reveladores de este delito imputado mucho menos existe certeza para efectos del juicio político para afirmar de que hay una infracción a la Constitución. Como último delito se atribuye el delito de patrocinio ilegal por haber solicitado la contratación se dice de un señor a quien se le identifica como un Michael. Sin más. ¿Cómo es posible señor presidente que nosotros podamos ejercer nuestro derecho a la defensa si es que no se identifica quién es ese tal Michael? ¿Cómo es posible que promovamos prueba de descargo para la audiencia ante la subcomisión del 11 de septiembre? Si es que no se nos identificó quién es este señor se ha vulnerado nuestro derecho a la defensa se nos ha impedido generar prueba de descargo y sin embargo bajo la prueba de cargo que se tiene la sola referencia al nombre Michael se pretende concluir de que existen indicios reveladores para efectos de formalizar creemos que este hecho debería ser o debería continuar siendo investigado sí pero no existe razón suficiente para emitir una resolución acusatoria para efectos de que se abra proceso por este hecho ni por los otros y nuevamente si es que no existe sospecha reveladora respecto del juicio político tampoco se ha generado certeza a efectos de afirmar de que se haya infringido la constitución voy a referirme a continuación a los cuatro hechos que han sido englobados en el hecho cuatro y quiero advertir que de estos cuatro hechos no solamente en esta sesión sino en la sesión anterior incluso quien informó hizo referencia únicamente a los dos primeros y no a los dos últimos sin embargo como fue debatido ante la subcomisión voy a pronunciarme también el primer hecho se hace referencia a un diálogo entre el doctor Inostroza Pariaci y un tercero desconocido y se señala que el doctor Inostroza Pariaci habría infringido el principio de imparcialidad se dice por haber negociado una sentencia de violación sin embargo la defensa ante la subcomisión dio como explicación una hipótesis razonable y por qué digo hipótesis porque al no haberse identificado de manera completa los datos del expediente no es posible formular con certeza de qué se trata y explicamos de que en sí se trataba de una conversación con un secretario de confianza y voy a explicarles por qué el doctor